Música Esto me dice que es Polar, ¿no? Sí, Polarínico de Amor Música Claro, la Sierra de Alayos es lo primero que se ve de mi pueblo Y luego se ve otro pico detrás Que ahora ya ubico por... Que es la Sierra de Alayos Que en realidad esto básicamente es un pico, es poco más, ¿no? Bueno, un par de ellos, ¿no? Sí, esto lo que es es un monte Isla de esos Como el Cerro de la Talaya de mi pueblo, pero a lo oeste ¿No? Sí Bueno, los vuestros son cerros, este ya tiene otra... Esto ya es Sierra Otra que tengo Esto se llama monte Isla de lo que estudiábamos cuando estábamos en la GEDE Sí Que es un monte, digamos, aislado de una cordillera Además, geológicamente tiene que ser más vieja que lo único que ve Y se puede subir hasta arriba, hasta arriba está del todo Sí, sí, vamos a subir arriba Vamos a subir...